Sin embargo, si usted dice, bueno, porque tengo deudas médicas, voy a dejar de pagar mi tarjeta de crédito. Eso es un error muy grande porque el banco puede hacer concesiones por deudas médicas, sin embargo, no por tarjeta de crédito. Porque si no, no denomina como no es confiable, no es un buen pagador. Y una de las cosas que más afecta a la hora de comprar una casa son las deudas de carro. Usted puede tener 40 mil dólares de deuda en carro, pero ellos van a ver qué es lo que usted tiene de deuda mensual. Se puede evitar comprar una casa que tenga problemas, por ejemplo, con el aire acondicionado, que puede costarte 10 mil, 15 mil dólares un aire acondicionado. Estos son los seis problemas más comunes que impiden a las personas de comprar casa en los Estados Unidos. Crédito, taxes, ingresos, deudas, ahorros e indecisión o falta de información. Vamos a empezar por el primero, crédito. Con crédito lo que tiene que saber es que el mínimo requerido por las empresas bancarias, es decir, el banco, son 580 como crédito score. 640 es para los programas de ayuda, es decir, que si usted no tiene 640, no clasifica por los programas de ayuda. Si tiene deudas médicas o estudiantiles, más bien las deudas médicas, las deudas médicas, los bancos van a ser un poco más dócil. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene deudas médicas, aunque sea mucha la cantidad, ellos van a tener en consideración que cualquiera se puede enfermar y que no es un problema muy grave. Esto es entendible. Ahora, sin embargo, si usted dice, bueno, porque tengo deudas médicas, voy a dejar de pagar mi tarjeta de crédito. Eso es un error muy grande porque el banco puede hacer concesiones por deudas médicas, sin embargo, no por tarjeta de crédito, porque si no, no denomina como no es confiable, no es un buen pagador y no le hace un préstamo de caso. Si quiere saber más sobre el crédito, puede ir a nuestros videos donde dice específicamente cómo lograr un crédito de 800. Pero lo más importante para el crédito es que si usted tiene un mal crédito o no tiene crédito, usted lo que tiene que hacer es establecer crédito. Cuando usted llegue a este país, no va a tener la confianza, no lo conoce nadie. Por lo tanto, va a ir a su banco, le va a decir necesito una security credit card o lo que se llama una tarjeta de crédito asegurada. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a dar 300 dólares de su bolsillo al banco para que te dé 300 dólares en tarjeta de crédito. Y eso al año te van a devolver esos 300 dólares y te van a hacer como una tarjeta de crédito regular por ese banco. No todos los bancos lo hacen, pero la mayoría de Wells Fargo, Banco América, pues sí lo hacen. Así que vaya por ahí y mira a ver si puede clasificar. Lo otro es tarjetas aseguradas. ¿Qué cosa es una tarjeta asegurada? Pues vamos a decir que usted tiene el tío o la mamá o el papá, el tío tiene buen crédito o su novio tiene buen crédito. Le dice, bueno, ¿sabes qué? El novio llama en una tarjeta, vamos a decir por Banco América o una tarjeta de Chase. Cualquier tarjeta que tenga la más vieja, mejor, mientras más vieja, más historial. Y usted le dice, yo quiero agregar a esta persona acá. Eso insofactamente te va a enviar todo su historial crediticio, que eso es uno de los factores que te hace tener crédito en más corto tiempo. Ahora, el segundo factor que estábamos hablando son los taxes. Este es uno de los problemas que he visto que más tienen nuestros clientes. ¿Por qué? El problema es que cuando usted va a hacer los taxes, usted quiere y le dice a la persona que le va a hacer los taxes, oye, por favor, yo lo que no quiero es pagar tanto, yo lo que quiero es recibir mucho dinero de la IRS. Por supuesto, si usted tiene hijos y si usted ha aportado mucho dinero, hay formas que tienen las personas que preparan taxes de ponerle gastos o inventarle un negocio en muchas ocasiones. Es lo que ha visto más común que hace que le dé más dinero para atrás cuando usted hace los taxes. Pero lo que hace eso es que cuando el banco revise sus taxes, se da cuenta que usted tiene muchas deudas, por lo cual no lo hace clasificar para comprarse una casa. Cuando usted va a hacer los taxes, usted tiene que explicarle a la persona, quiero comprar casa, no me pongas deuda, no importa lo que tengo que pagar a la IRS, no se puede comprar casa sin pagar la IRS. El otro punto es el ingreso versus las deudas. Y entonces, este sí lo voy a unir los dos, porque si usted no tiene el ingreso que tiene que tener en el lugar donde está, vamos a decir, aquí en Las Vegas, por ejemplo, cada estado es diferente, pero aquí en Las Vegas, donde no hay muchas casas, posiblemente haya menos de 150 casas o 100 casas, por menos de 300 mil, pero si usted quiere comprar una casa de 300 mil, que no es la mejor casa, necesita estar ganando aproximadamente alrededor de 23.5 la hora, o un poquito más en dependencia de cómo esté el interés en el momento que esté comprando. Hasta, por ejemplo, hace un año atrás, yo tenía clientes que iban al banco y con 16 pesos la hora, pues se compraban una muy buena casa de 300 mil. Esto es lo que pasaba, la misma casa que es hoy de 300 mil, antes era una casa de 200 mil, y la persona podía clasificar para la misma casa, con unos 14, 15, hasta 16 pesos la hora, si no tenía muchas deudas. Así le pasa a la gente en New York, así le pasa a la gente en California, todavía a Las Vegas se puede decir que se puede afortar una casa. Ahora, si usted no clasifica para 23 pesos la hora, 24 pesos la hora, no se ponga triste, pues usted puede buscar un cosigner, ese cosigner puede ser su familia, puede ser su esposa, puede ser su mamá, o puede ser hasta un amigo. La cosa es que si yo estoy pagando renta y mi amigo está pagando renta, es mejor unirnos, ponernos de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo, usted vive en un cuarto, yo vivo en un cuarto, hay veces que las casas ya tienen estudios, o están medias divididas, o se compra un duplex, clasifica entre los dos para un duplex, usted paga esta unidad, yo pago la mía. Pone el down payment entre los dos, pagan los costos de cierre entre los dos, al final, si deciden venderla, vende la casa, pero la sacaste de un dinero. Si usted está rentando y usted no clasifica, como dice el dicho, del logo un pelo. El otro punto que va a ser muy relacionado a esto son las deudas. Las deudas dependen del ingreso. Usted puede tener 10.000 dólares en deuda. Lo que va a ver el banco es cuánto es su mensualidad. Una de las cosas que más afecta a la hora de comprar una casa son las deudas de carro. Usted puede tener 40.000 dólares de deuda en carro, pero ellos van a ver qué es lo que usted tiene de deuda mensual. Si su deuda es de 300, 400 o 500 dólares, más de 300 ya se convierte en una deuda un poco grande, puede ser que la afecte, pero todo es depende de su ingreso. Si usted tiene un ingreso de 60.000 dólares, 80.000 dólares, pues entonces a lo mejor una deuda de 400 dólares no le es problema. Pero si usted está ganando 30.000, 40.000 dólares al año, posiblemente una deuda de 400 dólares sí le impida a lo mejor comprarse una casa. Eso depende de lo que le diga el banco, pero más o menos para que tenga una idea o una relación. El otro problema que tienen las personas son los ahorros. Aunque existen programas de ayuda del banco, programas para primeros compradores, que estoy seguro que usted ha visto por ahí, los bancos quieren ver que usted tenga la capacidad para ahorrar o comprar una casa. Si usted no tiene dinero ahorrado en el banco, hasta la experiencia que tengo, nadie ha podido comprar con cero dinero en su cuenta de banco. Usted lo que puede es usar los programas de primeros compradores y muchas veces lo que he visto en algunos programas que usted pone su dinero y después le dan algo de su dinero para atrás. Ahora, ¿cuánto dinero tiene que tener en el banco? Todo depende si es un mercado vendedor o un mercado compradores. Al año 2021, si usted no tenía 20 o 30.000 dólares para comprar una casa, no podía comprar una casa porque tenía que poner mucho dinero por arriba. De hecho, en muchas ocasiones ponían 20.000 dólares por arriba de lo que valía el precio de la casa sin contar el down payment, los costos de cierre y no le aceptaban la oferta. Esa es la ventaja de comprar en un mercado de compradores que los costos de cierre pueden ser negociables. Esto depende de cómo estén los intereses y cómo se mantenga el mercado. Cuando usted va a comprar una casa, usted tiene que saber que uno de los gastos, aparte del down payment y eso, es que tiene que poner el IND. IND es EARNESS MONEY DEPOSIT. Ese dinero puede ser entre 2.000, 5.000 hasta 10.000 dólares. Depende del precio de la casa, pero por lo general es el 1% de lo que vale la casa. Por ejemplo, la casa de 300.000 dólares aproximadamente son 3.000 dólares. También tiene que tener en cuenta ahí que lo puede haber el banco, dinero de la inspección y de la appraisal. Vamos a empezar por inspección. No es obligatoria, pero usted va a querer inspeccionar la casa con una persona certificada que le diga, oye, si tiene un problema grande que se puede ver y se puede evitar comprar una casa que tenga problemas, por ejemplo, con el aire acondicionado, que puede costarte 10.000, 15.000 dólares un aire acondicionado. Y el appraisal si es obligatorio es por el banco y si el banco quiere asegurarse por el appraisal es lo que se llama el evaluador. El evaluador es la persona certificada para que le diga exactamente cuánto es que vale según las casas que se han vendido alrededor. Ese dinero por lo menos mínimo tiene que tener usted en el banco porque usted una vez que le manda la oferta tiene 24, 48 horas para asegurar esa casa y depositarla. Que ese depósito usted lo puede usar para el down payment o costo de cierre, pero sí lo tiene que tener ahí luego, luego para poder separar la casa y entrar en contrato. Ahora, el problema más grande que hemos visto es la indecisión o falta de información. Muchas veces, la mayoría, te estoy hablando de un 90% de las personas que nos llaman tiene uno de los problemas que habíamos hablado anteriormente y entonces un poco que se desanima y es ahí donde viene el problema. Todos los problemas que les he mencionado hasta ahora tienen cura. Cada vez que usted nos llama le decimos tiene problemas con el crédito, le decimos quién le va a reparar el crédito. Oye, tiene problemas con los taxis, te podemos recomendar buenas personas que te van a ayudar a hacer los taxis, que saben cómo trabajan los bancos y no te van a perjudicar como hemos tenido clientes que no saben qué le pusieron en sus taxis. Nosotros te podemos mandar a gente que saben cómo trabajan los bancos y que no te van a hacer un mal trabajo. Pero la indecisión o la falta de información, eso es lo que hace que las personas dejen de comprar casas. Si usted ha visto otros videos, como en los últimos 100 años, siempre ha subido los precios de las casas. Inclusive, cuando más bajó, fue en los años del 2012, es decir, desde 2008 al 2012. En estos momentos, las casas valen el doble de lo que valía las casas en el 2008 cuando fue la crisis más grande inmobiliaria en los últimos 100 años. Si usted sabe eso y sabe que los precios van a seguir subiendo, no importa qué con el tiempo. Puede ser que momentáneamente baje un poquito, pero espere unos, dos, tres años más y va a ver cómo va a seguir subiendo de precio la casa. Eso se lo puedo garantizar porque es lo mismo que ha pasado en los últimos 100 años. Yo fui un latino que llegué a este país con sueños. En estos momentos, tengo varias propiedades y ya me puedo decir que he logrado el sueño americano. Y eso es lo mismo que quiero para ti. Pero yo sé lo que es ahorrar dinero. Yo sé lo que es poderte ayudar con un programa de ayuda para primeros compradores. La consulta es completamente gratis. Busca acá el número para que le pueda dar más información de cómo hacer una cita para ayudarle a comprar una casa. Nos vemos en un próximo video donde yo estoy seguro que usted va a poder lograr ese sueño americano. Bendiciones, mi familia.